Con el propósito de brindar atención médica especializada a los trabajadores de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, encabezado por su secretario general, Conrado García Velasco, suscribió un convenio de colaboración con la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, donde el director general de Notimex, Alejandro Ramos Esquivel, fungió como testigo de honor. La institución que representamos, que es el Hospital de la Luz, nuestra querida hospital, nuestro querido hospital, pues se siente muy complacido que Notimex haya volteado sus ojos a nuestro hospital para que los empleados de esa institución sean atendidos. Es muy importante el hospital, la noble tarea que hace y qué mejor nosotros también para poderla difundir. El director, yo sé que ha dado todo el compromiso para que se difunda la tarea que realiza el hospital y tengan ustedes la certeza de que vamos a hacer un buen trabajo en forma consulta. Y muchas gracias por aceptar a los trabajadores de Notimex. Me da mucho gusto también que hayan logrado este convenio con el sindicato, porque también es de un gran apoyo para el sindicato. También felicito al sindicato por tener este tipo de iniciativas en beneficio de los trabajadores de Notimex. Y con todo lo que esté de nuestro lado, pues lo que yo veo concretamente es hacer una difusión mayor de las actividades del hospital, de lo que hace, que es absolutamente relevante. El Hospital de la Luz es el más antiguo en atención oftalmológica en México y América Latina con 140 años, en los que además de atención médica de primer nivel y formar a los oftalmólogos del país, brinda asistencia anual a poco más de 5.000 pacientes que no pueden pagar el total de una cirugía. La labor del hospital es muy importante en cuanto a que recibimos de 900 a 1.000 pacientes diarios. Eso hace que, como decía el licenciado Cruz, sea imposible hacerles a todos ellos un estudio social, socioeconómico, pero sí se hace a los pacientes que van a ser sometidos a cirugía. Y es donde se hacen esos descuentos tan importantes que se ayudan. La política que se sigue en el hospital es que ningún paciente salga del hospital sin haber recibido atención por cuestiones económicas. Con información de Susana Cerezo e imágenes de José Luis Leone. Notimex.